El 24 al 26 de junio Campeche será sede del primer torneo estatal de pesca, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Turismo, Jorge Manos Esparragosa, durante una conferencia de prensa en la que invitó a pescadores y aficionados de todo el país a participar. Acompañado de la Secretaría de Pesca y Acocultura, Dulce Cervera Cetina comentó que durante la realización se entregarán más de 300 mil pesos en premios y podrán participar todas las especies de pargo, cherna, trucha, corvina, entre otros. Estamos hablando de 1.100 pesos, la preinscripción de 950 pesos, desde el día de hoy se pueden inscribir, ya hay una página web, ya hay un correo electrónico, todo de manera transparente, va a haber también una cuenta en una institución bancaria para que también puedan hacerla de manera directa. Manos Esparragosa dijo que con este anuncio los participantes ya se pueden programar porque se está anunciando con tiempo, por lo que esperan hasta 150 participantes. Se podrán capturar hasta dos ejemplares que estén en buenas condiciones y no hayan sido maltratados. Para esta y más información visita www.infomedia.mx